hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es laura estamos en copel en la calle miguel hidalgo 307 en ciudad valles del estado de san luis potosí iniciamos este hermoso recorrido con esta lámpara que tiene este toque como a barro en 469 y por aquí nos encontramos este florero que es de vidrio muy sutil el diseño en 269 estas flores están realmente hermosas en color amarillo también tienen como que este colorcito como tirándole al mostaza les había comentado que era una vela pero no chicas me equivoqué es un hermoso alajero de cerámica que viene con este diseño con la textura en color verde olivo me ha gustado mucho el color está muy económico en 69 pensé que iba a estar muy costoso pero veo que no viene de un tamaño entre mediano y chico me encontrado este otro que es en color blanco del mismo diseño está muy bonito es más amplio un poco más grande le cabe muchas joyas también lo que es el reloj también lo pueden utilizar como portabela y creo que se va a ver muy bonita está muy económico no pasa de 100 pesos el precio es en 97 pesos miren qué preciosidad me gustó bastante y como pueden ver muy apenas lo podía agarrar chicas y por aquí también me gustó este hermoso espejo que viene con su joyerito es de madera mdf siento que es perfecto para lo que es el reloj que la pulserita la cadenita el arete siento que está muy muy bonito y por aquí tenemos otras decoraciones en 379 van a encontrar esta hermosa plantita miren esta hermosa maceta que es artificial muy sutil el diseño la base es en color negro por aquí ya les estoy mostrando esta hermosa mandala miren qué diseño tan bonito la combinación de color azul con dorado preciosa solamente viene con unos pequeños detalles en color dorado la mandala es de madera viene con este hermoso grabado la base si está pesada me parece que es de cemento pesa bastante aquí tenemos esta otra maceta con hojas de esqueleto este otro letrerito con la palabra bienvenidos es de cerámica viene en este tono azul un poco más oscuro también vemos que solamente viene con el código a un lado tenemos este otro letrerito que es un poco más chico con la palabra home vamos a ver el precio está en 119 por aquí tenemos este candelabro que la estructura es de metal en color negro viene con sus portabelas en color marrón y siento que están muy romántico para una noche una cena tiene el costo de 299 si tienen una chimenea lo pueden poner ahí en la palapa creo que está precioso y por aquí tenemos el código de este hermoso tapete en color salmón está muy bonito el diseño me gusta este diseño de escaloncito super afelpadito miren qué preciosidad para las nenas ya sea para la recámara para la sala por aquí me he encontrado este letrerito es un percherito con la palabra bienvenidos pueden estar colgando las llaves el bolso el abrigo la cachucha lo que ustedes quieran organizar estoy acercando un poco más a la pantalla lo que es el código para que les aparezca aquí en el vídeo está muy bonito viene con su frase y también estoy viendo que acaba de llegar este otro percherito es de metal en color dorado con el diseño de las hojas y vamos a ver si tiene precio por aquí tenemos la camita para los perritos para esta temporada de frío y esta hermosa cortina que viene con este estampado de hojas en color azul entre verde plateado el segundo estampado es en color dorado tiene una sutileza de elegancia y solamente nos encontramos el código esta cortina se me hizo súper linda para la temporada de verano y por aquí nos encontramos este hermoso florero miren qué espectacular me gustó mucho la textura hermosa la textura de esta base de florero es de cerámica está en 279 como les comentaba a mí me gustan mucho las texturas y miren qué preciosidad y sobre todo también el follaje que tiene que no se queda atrás por aquí nos encontramos este otro miren esta jarrita hermosa vemos que tiene el código viene con este color entre gris y en un color muy nude y miren este hermoso follaje que la verdad está muy espectacular viene con vallitas con flores y por aquí vemos más de cerca les muestro el color es como un beige y miren qué bonito se me hizo súper bonito pero mi favorito fue el otro vamos a ver qué precio tiene está en 599 chicas por si ustedes gustan también les dejo lo que es el código qué les parece a mí en lo personal este que tiene textura es mi favorito no sé ustedes y por aquí estoy viendo este letrerito está muy pesadito es de cerámica hermoso en color rosa también empiezan a llegar aquí a coppel las decoraciones en este tono en color rosa tiene el costo de 229 está muy bonito miren qué preciosidad siento que coppel ya se nos está adelantando mucho para lo que es san valentín la pascua para verano empezamos a encontrar una que otra decoración y también para los nenes nos encontramos este baloncito que es de cerámica es una alcancía muy bonita la calidad está muy bien chicas eso sí que la calidad es un 10 de 10 y para los nenes más pequeñitos tenemos este reloj para darle la papilla pues bueno aquí tenemos para que no se nos pase nada y viene el código vamos a ver el precio está en 149 no está nada mal es un reloj de dinosaurio muy bonito para los nenes en color verde con amarillo siento que el tono está hermoso en 59 pesos en oferta van a encontrar hasta el 11 de diciembre este hermoso esta hermosa portabela en color verde con dorado está muy muy bonita chicas para esta decoración de diciembre y bueno por aquí me encontré en 449 este otro florero que está muy bonito en color plateado efecto espejo está muy grandecitos y pesa por aquí me encontré este otro florero que viene con la estructura de metal con su charolita y los floreritos donde acrílico transparentes miren qué textura viene también con orificios creo que para mí yo siento utilizarlo como para la cocina para poner cubiertos y por aquí tenemos este otro florero miren qué bonito es muy sutil el diseño está entre 139 y 159 chicas es que no alcanzo a distinguir muy bien el precio viene en este color como amarillo como mostacita qué tierna macetita de dona en color amarillo con glaseado en color rosa con chispitas de colores viene con una suculenta por ambos lados viene el mismo diseño si están decorando con esa temática de dulces creo que es muy perfecta van a encontrar una gran variedad por aquí tenemos esta otra maceta de suculentas con este tono de transición de otoño en 169 la base es en color dorado efecto espejo vamos a encontrar muchas decoraciones muy lindas con diferentes temáticas por aquí yo me encontré este candelabro en oferta en 89 viene en color dorado con la base de simulación de mármol se me hizo muy bonito no encontré el par solamente me encontré este y la verdad que siento que es una pieza realmente hermosa por aquí tenemos este otro florero miren este arreglo tan hermoso de flores en color como amarillitas con blanco como entre verde citas muy bonito miren qué preciosidad viene súper frondoso este follaje ya vieron cómo vienen las flores súper grandecita la base es en color plateado con lunares vamos a ver qué precio tiene chicas miren vamos a encontrar mucha decoración muy bonita aquí en coppel primero les estoy mostrando lo que es el código les muestro este pequeño alajero en color azul de la misma gama de color que los letreditos está increíble la textura que tiene viene con esta figurita de un pajarito en color dorado tiene el costo de 119 por aquí también estoy viendo este candelabro que es el par nada más que es un poco más grande que el otro también tiene la misma oferta en 59 pesos por aquí nos estamos encontrando este elefantito en color guinta con estas plantitas de suculenta que son artificiales no tiene el precio van a encontrar una gran variedad de macetas de letreritos portarretratos por aquí tenemos este letredito en color rosa con la palabra love para el 14 de febrero viene con una rosa tiene el costo de 99 pesos lo pueden estar utilizando en cualquier área de su hogar que le quieran dar ese toque de romanticismo por aquí tenemos este castillito muy bonito para las nenas de cerámica en color rosa viene también con el color iris los bordes son en color dorado está en oferta en 149 por ambos lados viene la misma temática cada detalle que tiene este hermoso castillo con la textura del techo los bordes el color de muy buena calidad he visto a un lado esta otra maceta que siento que es perfecta el color para esta temporada de navidad dándole toques de color al baño a la cocina o incluso en la lavandería creo que quedaría perfecta por aquí estoy viendo esta otra oferta en 49 pesos miren qué hermosa maceta viene en color azul con el borde en color dorado y esta otra en color lila que es hermosísima viene con sus patitas lo que le da un poco de altura miren por aquí tenemos el código pueden ustedes estarle agregando esferitas y por aquí tenemos esta otra maceta miren qué textura y diseño y grabado en la base viene súper surtidita creo que para el recibidor queda perfecto van a encontrar este frutero para el comedor o para la cocina la estructura es de metal en color dorado la charolita es en color negro es de acrílico y miren la textura y el diseño que tiene tiene el costo de 379 eso sí yo sentí que está un poco frágil si se les llega a caer se puede quebrar está muy muy delgadito no pesa casi nada es muy ligerito nos encontramos en el pasillo donde están todos los muebles y miren lo que me encontré este mueblecito en forma vertical de tres niveles en 519 viene con tres cajoncitos rectangulares que tienen muy buena capacidad miren qué bonito esta parte de abajo me encontré para la lavandería este hermoso mueble que es de madera mdf el primer cajoncito viene un poco más angosto y este otro viene mucho más amplio por aquí les dejo el código las seis cajas son de plástico las primeras tres cajas de arriba vienen reducidas de altura y las otras tres vienen de muy buen espacio como pueden darse cuenta deslizan súper fácil este mueblecito me ha gustado bastante sobre todo por el espacio que tienen las cajas son de plástico y aquí les muestro cómo es que vienen y por aquí nos encontramos el precio y está realmente accesible en 2699 no puedo creer el precio pensé que iba a costar un poco más este mueblecito siento que está muy bonito chicas sobre todo por el color como pueden ver les muestro cómo se desliza súper fácil no van a batallar tenemos esta parte de arriba que es la repisita donde puedes ir seleccionando la ropa ir organizando está súper bien a un lado tenemos este otro cesto que es como un percherito que viene con tres cestas siento que está muy completo viene en la parte de arriba con una barrita para ir colocando los abrigos y les muestro más a detalle cómo vienen las cestas por aquí vemos que viene cada cesta con su asa y se puede quitar muy fácil sobre todo que la estructura cuenta con llantitas puedes estar llevando la ropa limpia o llevando la ropa sucia sin necesidad de perder tanto tiempo en ir y venir y vemos que está en oferta en 849 siento que es una muy buena ganga y por aquí tenemos este mueble citó en color negro tiene buena altura buen espacio pero no es tan amplio no te va a robar tanto espacio viene en la parte del medio con una repisa que tiene súper buena capacidad quiero mostrarles cómo viene la puerta por aquí ya la estamos cerrando de este lado como pueden ver la puerta se ve hacia afuera y hacia adentro viene con una mallita toda la estructura de este mueble citó es completamente de metal por aquí estamos viendo la manija en color blanco la pueden cambiar a su gusto también tiene el costo de 2699 que les parece por aquí nos encontramos este organizador para los zapatos de tres niveles es de madera y solamente tiene el código nos encontramos este par de cestas muy bonito el color blanco con el beige viene jugando con el tejido natural el asa es súper de buena calidad por aquí tenemos el código de este otro lado nos encontramos este par de hermosos candelabros miren qué hermoso viene en color dorado y por aquí estamos viendo que también cuenta con su portabela está en oferta en 149 a un lado tenemos este otro candelabro que es hermosísimo es transparente viene con este diseño tan precioso con toques dorado miren qué preciosidad vamos a ver qué precio tiene está en 319 creo que no está tan mal el precio es de vidrio chicas tiene muy buena altura como pueden ver y aquí estamos viendo en esta parte de arriba este set de tres portabelas justamente venía pensando en este set de tres portabelas de granada quiero ver si está en descuento miren qué colores y diseño tan precioso está a precio normal en 559 quiero encontrarlo con un presupuesto un poco más bajo por aquí tenemos también el tazón en 179 en color rosa van a encontrar este kit hermoso vienen siete piezas viene la bandeja los tres contenedores con tapa en color rosa con el borde en color dorado incluye tres cucharas en forma de flor en color dorado que son de metal miren qué chulada de kit aquí en coppel van a encontrar solamente dos kit del mismo color nos encontramos esta portabela que es un poco más grandecita viene con la estructura de hoja de esqueleto es de cerámica es un dorado desgastado siento que se ve muy bien miren por aquí le estoy dando la vuelta para que lo puedan apreciar tiene el costo de 159 pesos estamos en la colección dorada y que nos encontramos por aquí este hermoso conejo de pascua miren este contenedor tan bonito de acrílico solamente está el código vamos a encontrar distintos contenedores con diferente textura de diferentes colecciones porta cucharas bols decoraciones por aquí tenemos este contenedor de acrílico que es súper lindo viene con textura con un poco de color está en 159 sobre todo que la capacidad es súper bien chicas fácil el kilo de azúcar lo que ustedes le quieran poner a un lado tenemos este set de siete piezas viene con las tres cucharas de cerámica los tres contenedores pero son bolonditos los otros serán cuadraditos con la tapa de bambú con la charola tiene el costo de 369 pesos por aquí es lo que me gusta de estos contenedores chicas que son muy funcionales miren para poner el azúcar la sal el café me gusta porque es una gran herramienta decoras y organizas en la cocina y se ve súper bonito está en oferta en 149 es una perita en esta tonalidad como verdecita con dorado y por aquí tenemos este otro me parece que es verde o azul chicas no distingo muy bien los colores también por aquí nos encontramos este otro en oferta en 199 es una manzanita que viene con su hojita y su tallo en color dorado es muy versátil en nuestro hogar siento que complementa muy bien lo que queremos y por aquí tenemos en esta bandeja que pensé que iba a estar súper pesada pero no está súper ligera chicas por aquí tenemos el código viene muy bien de tamaño de espacio el grabado que tiene siento que está muy bonita por aquí tenemos esta otra perita que me gustó mucho el detalle que tiene de hojitas es de metal en color plateado tiene el costo de 199 pesos está muy bonita esta pera grandecita miren con las flores siento que combina y se ve muy hermosa por aquí vamos a encontrar una gran variedad de manzanas de peras por aquí nos encontramos esta manita para los anillos miren qué hermosa está en 149 en oferta no pesa nada chicas miren súper linda por aquí está otra macetita que también está en oferta en 139 viene con el estampado en color dorado con verde miren qué bonito les doy una vista para que vean lo que hay aquí en esta estante por aquí me gustó mucho esta portabela la textura y el color está muy bonita está en oferta en 99 pesos se me hace súper bonita por aquí nos encontramos esta manita que nos hace recordar que hay que dar amor y cariño viene con un sutil follaje en color verde con flores amarillas en 249 como pueden ver está súper lindo muy chulo este tipo de decoraciones son los que me gustan bastante por aquí también tenemos esta otra mini plantita con espejos cortados solamente está el código también tenemos esta otra figurita que viene grandecita es una figurita haciendo yoga en 119 el color está hermoso son unas decoraciones preciosas aquí estamos viendo una mano de hombre y una mano de mujer que significa vida paz amor tranquilidad hogar esta habilidad siento yo a mi perspectiva que es así miren qué bonita en este tono neutro en 129 están súper lindas estas figuras me apasiona mucho este tipo de decoraciones que tengan un significado por aquí nos encontramos este pequeño florero pero pero muy sutil en 179 se ve hermoso ya por último les muestro estos dos arreglos que me encontré siento que este es muy versátil porque viene con las flores en color blanco con vallitas en color verde las hojas en color verde siento que para un comedor chico agregándole toques de temporada se va a ver espectacular y este otro siento que es muy bonito como para regalar para un cumpleaños o para el closet siento que está perfecto en 199 me despido espero que se encuentren muy muy bien llenas de amor de dinero de salud de vida de felicidad de mucho cariño en sus corazones chicas y chicos mil gracias por todo su apoyo que dios los bendiga a cada uno de ustedes